Muy buenas gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez es la guía para farmear puntos de habilidad con Zorro en su DLC en el One Piece World Seeker. Si queremos de este juego sacar el 100% nos piden una serie de desafíos, una serie de logros, tanto con Luffy como con Sabo, Lou y Zorro, que son los personajes jugables de los DLCs. Entonces en este caso vamos a centrarnos en Zorro, que es con el que estoy yo ahora mismo y con el que he sacado, digamos, he visto que este es el mejor método para farmear. Es muy sencillo y es rejugar el capítulo 6, 7 y 8, ir rejugándolo hasta que consigamos todos los puntos de habilidad necesarios para desbloquear todas las habilidades. Esta es mi última vez, ¿vale? De rejugarlas, la he rejugado, pues con esta creo que sería la cuarta vez. Entonces el sistema es jugarse todos los capítulos del DLC, que nos llevará en torno a dos horas y media, tres, si leemos, si lo hacemos bien. Y una vez hecho eso, se nos hace el punto de guardado en el capítulo 6 y a partir de ahí veis que podéis investigar lo que viene siendo la ciudad con Zorro. Y bueno, hay sus cofres y hay sus misiones secundarias, que son como de desafío. Pero nosotros vamos a centrarnos en la guía para sacar puntos de habilidad. Rejugando el capítulo 6, 7 y 8 nos dan en torno a los 1300 puntos de habilidad. Entonces vamos a tener que rejugarlo, pues eso, 4 o 5 veces. ¿Qué pasa? Que con el método que os voy a enseñar o la manera en la que yo lo juego, se nos queda a 15 minutos en torno así de forral. Y la verdad es que está muy bien. Vale, el primer paso sería bajar la dificultad. O sea, yo os recomiendo que cuando juguéis a este juego, la primera vez sobre todo, lo pongáis en difícil. Porque si no el juego, pues bueno, es menos divertido. En la dificultad difícil hay combates bastante exigentes. Y yo me acuerdo que el año pasado, que fue cuando me lo jugué, estoy ahora con el platino, un año después. Pero yo me acuerdo que me lo jugué el año pasado. Y en dificultad difícil hay momentos muy frustrantes en el sentido de hay muchísima dificultad. Bien, vamos a activar el modo serio y vamos a seguir muchísimo más rápido. Bueno, esta misión es inevitable. Tenemos que agotar el tiempo, ¿vale? O sea, no podemos hacerlo más rápido de lo que nos enseña. Pero ojo, aquí la dificultad en este juego no influye a la hora de hacer logros. Entonces, yo recomiendo eso. Primero, nos vamos a pasar nuestro juego, nuestros DLCs en modo difícil o normal, como cada uno quiera, ¿no? Pero en fácil sí veo que la experiencia no está divertida, porque es que prácticamente es one shot. El one shot del minuto dos. Entonces, para eso. Yo una vez que me pasé el juego, me bajé la dificultad fácil y estoy haciendo los desafíos que me dan la misma experiencia, me dan los mismos puntos de habilidad y se agradece porque si no, pues va a ir muchísimo, muchísimo más lento, ¿no? Y lo que nos gustaría a nosotros es sacarnos el platino lo más rápido posible. Pues se supone que ya el juego no nos ha pasado. Bien, vamos a ver si termina ya la misión. La de defender la radio de los atacantes. Luego tenemos que ir a la plaza Esmeril. Esmeralda, perdón. O Esmeril, no me acuerdo ya. Y una vez hecho eso, vamos a ir a la fábrica secreta, que ahí es donde se acelera muchísimo este método de farmeo. Este es, digamos, el capítulo que más tiempo nos va a llevar y son tres minutos. Pero claro, es que matamos tan rápido que no le da tiempo al juego a seguir spawneando. Esto en la aventura principal, en otro modo de dificultad, te tardas muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque tanquean muchísimo más y entonces se te va acumulando la faena y te dan más barra de esta de tensión, creo que se llamaba. Pero creo que se llamaba tensión en Luffy, que es la amarilla con las tres bolitas. ¿Qué pasa? Que si hacéis habilidades, por eso yo solo estoy matando a básicos, paráis el tiempo, os lo voy a mostrar. ¿Veis? 31 se para y ahora vuelve a reanudar. No nos interesa. Eso nos interesa en los desafíos contra reloj que tiene cada personaje para conseguir las cinco estrellas. Pero ahora que solo estamos farmeando puntos de habilidad, no nos interesa nada, ¿vale? Usar habilidades, por eso no las estoy usando. Vale, cuero pequeño, 15 segundos, esto está listo. Ya habéis visto que en modo fácil a los del escudo le rompéis la postura con tres, cuatro básicos. Con este método yo calculo que en una hora podéis tener los puntos de habilidad necesarios. Siempre que saltéis las secciones de historia, porque ya la habéis visto una vez y porque sabéis a dónde tenéis que ir. Lo bueno de jugar los DLCs una vez pasada la historia con Luffy es que tenéis todos los puntos de viaje rápido, ¿vale? He visto que hay gente que juega los DLCs antes, no tenéis, creo que me parece que así, de esa manera, no tenéis los puntos de viaje rápido disponibles. Cosa que me parece un error porque te acelera mucho los DLCs. Pasamos esta conversación. La cinemática, todo lo vamos a pasar. Ya sabéis, esto lo hemos visto. Y vamos a ver en cuánto tiempo. Yo estimo que te pasase una run de 6-7-8, capítulo 6-7-8, que lo puedes hacer... 15-17 minutos, depende de lo que te entretengas. Tengo la mejora de habilidad de correr más rápido, pero aún así sigue interesando dashear, porque son entre 13-14 metros por dash. Aunque se pare, aunque no se puede ir más rápido, ¿vale? No se puede encadenar este dash, que también recomiendo que... Bueno, ahora porque estoy haciendo el vídeo, yo le bajé la música. Porque sales cansado, ¿no? De los efectos de sonido y tal. Vale, a empezar este combate vamos a hacer esto. Y como ellos acercan, no hace falta ni que te muevas. ¿Veis? Pasado. Cambiamos de... De capítulo. Está cargando, ¿vale? No se espera que acabes tan rápido. Final de capítulo 6, 400 puntos de habilidad. Corriendo nos vamos a habilidades y subimos las que nos falten. Creo que la más coñaza... Vale, ¿veis que solo me falta esta? La más... La habilidad más difícil de conseguir es esta. Que es ostimación. Que es la del... La de que es el mapa... Bueno... Los que saben de One Piece, más que yo, seguramente, saben que Zorro tiene problemas para la orientación. Entonces el juego te lo demuestra ocultándote el mapa. Te lo oculta de una manera muy sutil. Y creo que en esta misión, en la 7, sí que es verdad que te puede afectar un poco. Pero por eso traigo yo esta guía. Son mil puntos. O sea, casi una run se la lleva esa habilidad. Vale, bajamos al topes. Ignoramos. Estos soldados solo dan entre 1, 3, 5 y 10 puntos de habilidad. Que son muy pocos. Porque aquí nos van a dar 500, 100 y 40. Si rushamos la historia. O sea, no nos interesa matar soldados ni randos por ahí. Ya lo veréis. Vamos a ir a la fábrica. Vamos a hacer el passing de la fábrica. Lo bueno es que el passing de la fábrica... Dasheando se pasa bastante rápido. Que no os preocupe esta torreta. Os puede parar. Pero si coordináis bien el dash y entráis en tiempo bala... Vale, creo que eso ha sido por ley de escudo. Ahí está. Los ignoramos. Escaleras abajo. Vale. Se da cuenta de que está bloqueado. Esto no es un problema. Uy. Ahí está. Claro, como he caído en la otra parte... Como está bloqueada la puerta y necesitamos un... Un este. Vamos a ir corriendo a desbloquearla. ¿Veis que corriendo? Pues... También se puede ir más rápido. Yo prefiero dashear. Pero como he puesto el sonido para el vídeo... Voy a evitarlo. Si no, voy a salir rayado. Ignoramos por aquí. Ignoramos. Da igual que deis la alarma. Nosotros lo podemos tanquear. Esto va a ser lo mismo que antes. Si no os movéis... Acaban viniendo. Pero con dos o tres básicos. Lo malo es que... Para fijar... Ahí está. Luffy tiene una habilidad muy buena que es cuando golpea a todos por igual. Con los puños desde arriba. Que tardan muy poco, ¿no? En el limpiar zonas. Pero bueno. Ya está hecha. Ahora tenemos que volver a la escalera. Porque se ha desbloqueado. Y es el mismo passing pero al revés. ¿Veis? Los robots dan 40-40. Son 80. Más los 500 que nos van a dar. Y por finalizar capítulos. Pues... Son 1000-1080. Más ahora hay un enfrentamiento como intermedio en este capítulo. Que te daba en torno a los 300 puntos. O sea... Creo que por run lo calculé. Y eran entre 1300-1300 y algo. Y depende también de si matáis soldados genéricos. Que no os recomiendo porque dan muy poquitos. Pero bueno. Si os encontráis algún pacifista o... Y demás. Pues... Como estos. Aquí. Os podéis farmar un poquito más. Aquí yo prefiero que ignoreis al capitán. Que es el que... Si lo matáis. Debloquea... O sea... Os permite seguir avanzando. Pero como veis. Mira. Los pacifistas de normal. Con Luffy. Te dan 20. Y aquí te dan 2 puntos. ¿Veis? 20. Los soldados normales dan... De 2. Y... Si dejáis a este tío vivo. Al líder de la marina. Podéis farmear pacifistas. Eso es lo que quería enseñar. Pero bueno. Como estoy haciendo un vídeo. Voy a darle muchísimo más rápido. Aquí podéis farmear pacifistas. Creo que hay un momento en el que dejan de salir. Pero podéis farmear pacifistas. Y son 20-20-20. Hasta que... Pues bueno. Matáis al líder de la marina. Y ya os da... Pues 40. A este sí lo vamos a matar. Y nos vamos a venir por aquí. Vale. Fuera. La verdad es que los pacifistas son muy agradecidos. Vale. Combate contra Kizaru. Super sencillo. Nos va a aguantar poquísimo. Kizaru muere. Vale. Fuera. Y ahora tenemos que enfrentarnos a Kizaru y a Kagero. Bien. Kagero es el que nos va a ralentizar un poco el combate. Porque solo podemos hacerle daño con ataques a distancia. O cuando... Aprovechamos... O aprovecha él para cargar un ataque. Ahora va a esquivarlos todo. ¿Y qué pasa? Que es un combate muy coñazo hasta que lo pillas. Una vez que le pegas y le haces esta técnica, ha muerto. Y ya solo nos falta el Kizaru. Otra vez. Que va a morir con la misma habilidad. ¿Qué pasa? Que ahora está... Moviéndose todo el rato, pero bueno. Vuelve a caer con nuestra habilidad. Y fuera. Y ahora vamos al último capítulo. Después de ver esta conversación. Las Shaggy nos ayudan en el capítulo 8. ¿Veis? 560. Pues son unos 660. Más todo lo que tenemos ya. 1291. Aquí ahora me va a popear el último... El logro de Aprende Todas las Habilidades de Zorro. Me ha salido aquí en Steam. Y vamos a acabar el capítulo. Acabar el capítulo 8. Entonces, yo intuyo que después de terminar este capítulo, o sea, este método de farmeo, pues entre 10-15 minutos depende de si farmear es pacifista o beneficia. Farmear pacifistas. A mí no me beneficia, prefiero hacer runs para conseguir más puntos. Vale, a este. A esta versión de caguero una vez que le deis. O paráis, hagáis el tiempo bala. Cae. Lo complicado es meterle el primer corte de esta habilidad. Pero luego ya se relaja. Vale, ahora está la segunda fase. Que estamos en modo serio. No sé si llego desde aquí. Pero bueno, como es ilimitado, esperáis a poneros a su ESA y ya lo matáis. Uy, le he hecho muy poco daño. No sé, no entiendo la razón. Pero bueno, a básicos lo podéis matar también. Solo que como quiero hacerlo rápido... Ahora sí debería morir, exacto. Y mira, en menos de 13 minutos, con todas las explicaciones y jugando fatal, lo tenéis. Yo calculo que entre unos 10-15 minutos podéis tener el método de farmeo de puntos de habilidad. Haciéndolo, en menos de una hora tenéis todas las habilidades de zorro. Y con zorro solo os quedarían los logros de los desafíos de 5 estrellas, que son súper sencillitos en modo fácil. Y usar modos serios y usar habilidades que te pide el juego. O sea, es súper sencillo los logros de zorro. Espero que os haya gustado el método de farmeo. Cualquier cosa en los comentarios. Un saludo. Chau, chau.